Hola madridistas, estamos listos para el despegue, así que nos vemos en Canadá, un saludo y un beso muy grande. Hola madridistas, estamos aquí para empezar el primer entrenamiento en Montreal y vamos a darlo todo, nos vemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Unas sensaciones realmente muy buenas, el trabajo está siendo muy muy bueno, desde luego que la gente ha venido muy muy motivada, veo al equipo con mucho hambre, nueva temporada, nuevas ilusiones, nuevos retos y te puedo asegurar que el equipo va a ir a por todas para dar grandes alegrías a esta fiesta en el que tanto se lo merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!